Gracias Abelardo, sí, muy buenos días, efectivamente aquí estamos con toda la información deportiva en Telediario Matutino. Por supuesto, hay que precisamente poner las imágenes del partido de ayer. México, ya lo sabe usted, vence 2x1 Panamá, Oribe Peralta en el 39, ahí con un golazo bellísimo, por cierto. Como siempre nos tiene acostumbrado Oribe Peralta. Luis Tejeda en el 81 pone la igualada del encuentro, silenciaba el Estadio Azteca. Pero Raúl Jiménez en el 85, de chilena, le daba la victoria a México frente a Panamá, ahí en el Estadio Azteca. Una victoria deseada. Considero que la actitud del grupo fue fantástica en la recuperación del balón, en la movilidad, en la participación de equipo. Creo que eso es lo que me deja sumamente tranquilo. Y además se rompe esa situación que el equipo traía de no ganar en el Azteca, de meter dos goles, de quitarse de encima ese fantasma de que si te meten un gol hay desesperación. Entonces creo que hay muchas cosas que el equipo traía que se quitó de encima. Y eso nos da la tranquilidad para seguir trabajando con mayor tranquilidad y poder seguir mirando hacia adelante. Ganó, pero falta otro encuentro para seguir teniendo esa posibilidad de ir al Mundial. O sea, todavía no se consigue nada. Necesitamos todavía ganar el próximo para tener la oportunidad de la repesión. Bueno, en otra eliminatoria, en la jornada 9, Honduras vence 1 por 0 a Costa Rica. Jerry Benson, en el 65, anota el único gol de este encuentro. Y bueno, ahí por supuesto la celebración que no podía faltar. Estados Unidos gana 2 por 0 a Jamaica. Graham Susi en el 77, anota el primero. Y Yossi Altidor en el 81, anota el segundo. Estados Unidos domina completamente a Jamaica. Vamos a ver la tabla de posiciones. Estados Unidos está en primera posición con 19 puntos. Ya está calificado, al igual que Costa Rica que está en segundo con 15. Honduras está en tercero con 14. Con un empate, califica. México está en cuarto con 11 unidades. Necesita para pasar directo ganar por dos goles, o sea, con más de dos goles. Y que Honduras pierda por al menos uno. Otra de las opciones, sobre todo para ir a repechaje, es que México, ganando o empatando, va indiscutiblemente a repechaje frente a Nueva Zelanda. Panamá está en quinto con 8 unidades. Y en el sótano, Jamaica con 4. Vamos con más información y vea esta historia. En Beijing 2008, el triatleta nuevo leonés Francisco Serrano, sueña con regresar a la máxima plataforma deportiva. Y para eso, ha iniciado el ciclo olímpico Río 2016, con una excelente participación en este 2013. Sí, claro, fue un año de transición en cuanto a ciclos olímpicos. Y vaya que ha sido un año muy positivo. Casi todo el año fui muy constante. En todos los eventos del circuito nacional estuve en primero o segundo lugar. El campeonato mundial fue un excelente resultado. Entonces, yo creo que estoy muy contento ahí con los resultados que tuve en esta temporada. Fue una temporada libre de lesiones, que siempre he batallado mucho con ese aspecto. Muy pocas enfermedades. Entonces, espero que se sigan dando las cosas de esta manera. Con más de 25 años dentro del deporte, Francisco Serrano sabe del esfuerzo y lucha que debe hacer para permanecer dentro de los primeros lugares en los eventos nacionales e internacionales. Sacrificio que no le asusta, porque tiene definidos sus sueños. Pues más que todo, yo creo que es el amor que tengo por lo que hago, es la pasión por el deporte, por competir independientemente de que sea, yo creo que de triatlón, ciclismo, lo que haga. O sea, me apasiona mucho la competencia. Entonces, pues eso yo creo que es la fuerza principal que me hace seguir aquí. Vale la pena, sí, definitivamente. La temporada para Francisco Serrano concluirá con tres eventos en este 2013. Pero para el próximo año, su mira está en el Ironman 70.3 de Monterrey. Con imágenes de Iván Salazar para Telediario, Marta Cedillo. Gracias, Marta. Y de esta manera vamos llegando al final de la información deportiva por el momento aquí en Telediario Matutino, fin de semana. En más de una hora aproximadamente, yo regreso con más.